Bueno, vamos a hablar de las energías que van a venir para esta semana y la semana pasada estuvimos hablando de que la energía era pacífica y que era muy tranquila y esta semana no va a ser tan así, esta semana vamos a enfrentarnos con una energía de mucha más acción si bien va a ser, digamos, como tranquila la semana hasta el jueves que se va a hacer la luna llena en cáncer ahora, nosotros podemos decir la luna en cáncer es una luna como tranquila, como pacífica, es verdad nos habla de nuestra seguridad emocional y nos habla de que vamos a estar viendo como nos cuidamos, nos protegemos, nos mimamos y que pasa con nuestra propia seguridad personal pero como la luna no está sola en el cielo, sino que está en diálogo con otros planetas van a estar pasando también otras cosas y estas otras cosas tienen que ver con que la luna va a estar, una luna llena siempre es cuando se pone enfrente al sol entonces hay como una tensión entre lo que soy y lo que siento entre lo que quiero y lo que siento también, ¿no? entonces es una luna que son estados emocionales y tienen que ver también con que estamos culminando cosas que empezaron con la luna nueva que se hizo en el signo de Capricornio entonces vamos a estar por un lado culminando cosas pero también el cielo nos está pidiendo que decidamos que tomemos acción y esto va a pasar porque el sol está junto con Plutón pidiéndonos mantener mucha fuerza de voluntad pidiéndonos desintoxicación de aquellas cosas que ya no van más en nuestras estructuras sobre todo en el área donde esté Capricornio, nuestra carta natal y la luna, ¿sí? también va a estar haciendo tensión con Urano Urano en Aries entonces podemos esperar sorpresas básicamente como estamos hablando de estados emocionales no solamente sorpresas sino que vamos a estar como inquietos vamos a estar durmiendo menos o podemos estar despertándonos temprano a la madrugada vamos a estar con una sensación como de irritabilidad interna, ¿no? a su vez Júpiter que está en Libra que nos habla de la expansión nos habla de la alegría pero ojo, porque también expande la energía que está en el cielo y como la energía que está en el cielo es tensa probablemente Júpiter nos esté haciendo sentir todo esto mucho más fuerte y más potente porque son energías muy fuertes entonces podemos estar esperando sorpresas o sea, cosas que nos llaman a un tironeo que nos pide que no podemos estar focalizados no solo en una sola área de nuestra vida sino que tenemos que prestar atención a las otras áreas de nuestras vidas se pone de manifiesto el eje de Capricornio Cáncer Capricornio es nuestro mundo adulto nuestro mundo de la responsabilidad del trabajo de las metas que nosotros tenemos de cómo trabajamos para conseguir las cosas y Cáncer habla de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo de nuestro niño interno de lo que necesitamos para estar seguros para sentirnos bien entonces al ponerse este eje de manifiesto no nos va a dejar estar solamente calentitos en casa comiendo una rica comida sino además vamos a estar teniendo que prestar atención al trabajo y a las cosas que tenemos que cumplir y esto quiere decir que si nosotros también le prestamos solamente atención a lo que tenemos que cumplir y al deber y no prestamos atención qué es lo que nosotros estamos necesitando como calorcito dentro de lo que hacemos en conjunto con otros vamos a estar desbalanceados a su vez también nos está pidiendo en alguna parte de nuestra carta Júpiter en Libra que actuemos teniendo en cuenta al otro que nos expandamos registrando al otro pero también siendo individuales no perdiendo nuestra individualidad no perdiéndonos con todos a su vez Marte que es el planeta de la acción sigue estando en Pisces Venus sigue estando en Pisces Quirón y Neptuno siguen estando en Pisces entonces también vamos a estar conectando por un lado con mucha energía de sensibilidad y a su vez con mucha energía de acción porque estos planetas que están batallándose uno con otro van a estar en signos cardinales y cuando los signos están cardinales los planetas están en signos cardinales quiere decir que nosotros nos está pidiendo tomar acción sobre algo en nuestra vida la buena noticia es que nosotros podemos sí ir y tomar y decidir acción porque muchos planetas ya están directos entonces tenemos hasta todo el mes de enero y hasta el principio de febrero para poder encaminar muchas cosas ¿sí? yo sé que muchos están de vacaciones que muchos están disfrutando pero es una semana donde probablemente no estemos tan tranquilos ¿sí? también la luna va a estar haciendo digamos cuando esté en Géminis va a estar con una cuadratura con Marte con lo cual esto va a estar potenciando también que nos sintamos como irritables que estemos como malhumorados todo esto es para que ustedes registren ¿sí? registren qué es lo que pasa y que sepan que esto pasa rápido también porque la luna es súper rápida pero sí Urano Júpiter y Plutón están en diálogo durante mucho tiempo entonces nos va a estar llamando ¿sí? la atención y también prestemos mucha atención a no estar focalizados solo en un área de nuestra vida sino estar haciendo un balance en todas aquellas áreas que cada uno de nosotros sabe dónde tenemos que estar prestando atención y si no miren en sus cartas dónde está Júpiter en frente a Urano que es donde van a venir estas cosas ¡pum! sorpresivas y dónde está la luna y el sol en Capricornio y Cáncer en su carta para saber dónde van a estar jugándose estas energías durante esta semana bueno les deseo a todos una muy buena semana y mi mejor consejo para todos ustedes es tómense esta semana sin decisiones tan importantes aunque tengamos la urgencia de tomar acción porque vamos a estar como en un torbellino y necesitamos relax aprovechemos todavía la energía de Pisces tan fuerte que tenemos como para conectar mucho dentro de nosotros y poder saber qué es lo que queremos para luego decidir qué acción tomamos con esto que nos está pidiendo hoy el universo gracias y buena semana para todos gracias gracias